¿Qué es la diferencia que hemos marcado con todos nuestros contenidos educativos? Resultado de investigaciones que nos llevan a responder siempre a las necesidades de los estudiantes de hoy. Ellos serán los próximos profesionales quienes trabajarán en labores que aún ni conocemos y quienes haciendo uso de la tecnología y del conocimiento, desarrollarán una visión del mundo y de la vida que los llevará a ser exitosos y felices. La nueva normalidad es real y poco a poco la estamos comprendiendo para acompañarte en este proceso educativo que se ha convertido para todos en una oportunidad para reflexionar, redescubrir, crear y sentirnos muy inspirados. ¡Gracias!